Servicios informativos de Navarra Televisión. Prisión sin fianza para el vecino de Milagro que el domingo atropelló mortalmente a un joven en Tudela. La juez le imputa los delitos de homicidio por imprudencia contra la seguridad vial y omisión del deber de socorro. El joven no paró en el lugar, siguió conduciendo a casa, limpió las manchas de sangre y se metió en la cama a dormir. Muy buenas noches. El joven de 28 años ha declarado ante la jueza que no se percató de haber atropellado a nadie. Sí reconoce, después de darse a la fuga y bajar a otros ocupantes, haber parado a retirar cristales del parabrisas antes de seguir hasta casa. El joven, fallecido de 20 años, ha sido hoy despedido por cientos de personas en Zaragoza. Y la noticia de alcance del día nos lleva a Madrid, donde el presidente del gobierno ha sido llamado a declarar como testigo en el juicio de la trama Gürtel. El tribunal todavía no ha concretado la fecha de la citación. El PP dice respetar, pero no comparte la decisión. No existen precedentes de un presidente del gobierno compareciendo como testigo ante un tribunal. Desde hoy esta imagen se repite. Ya puede hacerse la declaración de la renta de forma presencial en Navarra, en las oficinas de la Hacienda Foral y en otras entidades. El consejero Miquel Aramburu ha comprobado in situ las primeras citas de los contribuyentes. La Hacienda Foral ha devuelto ya más de 65 millones de euros. Con la reforma fiscal hay algún contribuyente que va a pagar más y otros que van a pagar menos. Esa era la intención de dar más progresividad al impuesto sobre la renta. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra censura al Parlamento su actitud tras la sentencia que prohibía colocar la bandera republicana. Joaquín Galvé considera las expresiones utilizadas por la Cámara una falta de respeto institucional. El Parlamento calificó la decisión judicial de agresión y ultraje. La plantilla de Osasuna vuelve al trabajo tras el varapalo del Calderón. El conjunto rojillo recibe el sábado al Sporting de Gijón con la obligación de ganar para seguir con opción de permanencia. Si no lo hace, podría certificar el descenso el próximo miércoles en el Camp Nou. Basilevic espera recuperar a Raúl Loé. Bueno, está complicado, está complicado, pero hay esperanzas, así que vamos a pelearlo. Y si nos podemos acercar, pues mucho mejor y esperar a que ellos pinchen. Estos son los seis carteles finalistas en el concurso de las fiestas patronales de Tudela. El jurado ha escogido estas seis obras de entre un total de 28 presentadas. Ahora serán los tudelanos los encargados de elegir a través de votación popular que tendrá lugar entre el 25 de abril y el 4 de mayo. Prisión comunicada y sin fianza para el conductor de Milagro que atropelló mortalmente a un chico de Zaragoza y a otras dos chicas el domingo en Tudela. La jueza decreta prisión para Abel Las Peñas como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, un delito de omisión del deber de socorro y dos delitos leves de lesiones. El joven se dio a la fuga y tras ser detenido en su domicilio dio positivo en la prueba de cocaína. El presunto autor de los hechos no bajó del vehículo ni cuando los otros ocupantes le pidieron que parara para bajar del coche. Según el auto, el vecino de Milagro conducía a velocidad excesiva y pidió a sus acompañantes que no dijeran nada antes de seguir su camino hasta su domicilio. Allí intentó limpiar las manchas de sangre y retiró los cristales del parabrisas. Según ha declarado, no se dio cuenta de haber atropellado a nadie a pesar de que una de las jóvenes quedó tendida en el capó. Dice que se marchó del lugar por sentirse asustado y que al llegar a casa le contó lo sucedido a su madre y se metió en la cama donde se quedó dormido. El presunto autor de los hechos ya había sido multado por conducir dando positivo en cannabis y así había sido también multado en otra ocasión por tenencia de marihuana. La víctima mortal de 20 años ha sido despedida hoy por su familia y amigos en el cementerio de Zaragoza, donde era natural. Es la respuesta ciudadana en Tudela ante el suceso que empañaba las celebraciones del día central de la Semana Santa. Cientos de personas abarrotando la plaza de los fueros este lunes en recuerdo y solidaridad con la familia del joven zaragozano Carlos Pellejero y de las dos jóvenes tudelanas heridas, entre ellas la novia. Desde aquí queremos hacer llegar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que pusieron en práctica sus conocimientos para auxiliar a nuestros amigos y apoyarnos a los que nos tocó vivirlo de cerca. Queremos condenar esa conducta que nos parece lamentable, secreable de arrollar a dos personas en un día que podía haber sido un día feliz y terminó pues un día negro. Todo ocurría aquí, en este paseo conocido como el Camino de las Norias, donde decenas de cuadrillas de jóvenes regresaban a Tudela tras celebrar la tradicional jornada festiva con motivo del Día de la Bajada del Ángel. En torno a las 8 de la tarde un vehículo se llevaba por delante a tres jóvenes. Y un vehículo conducido por un vecino de Milagro de 28 años pues perdió el control debido a una velocidad excesiva. No debía de haber estado permitido el circular vehículos por esta zona, hubiera sido una zona solamente peatonal. No se puede evitar tampoco con cortar el tráfico porque igual ese señor no lo hace aquí y lo hace en la avenida Zaragoza. El conductor se daba la fuga aunque sus acompañantes le pidieron antes bajarse del coche. Carlos Pellejero fallecería poco después del impacto. El deber de socorro es pararse a ayudar a la persona que en este caso resultó atropellada, a las personas que resultan atropelladas. Simplemente, aunque todos no tenemos conocimientos médicos ni podemos posiblemente asiliar, pero simplemente es llamar por teléfono al 112, al teléfono de emergencias, que desde allí pues pondrán todos los medios necesarios para ayudar. Las dos heridas que acompañaban al joven zaragozano eran trasladadas con heridas leves al hospital Reina Sofía. La Guardia Civil detenía al joven de Milagro en su localidad. Las pruebas efectuadas por la policía foral dieron positivo en cocaína y negativo en alcohol. Las banderas del Ayuntamiento de Tudela ondearon a media hasta durante este lunes de Pascua en señal de luto. Y la Audiencia de Navarra ha condenado a nueve años y seis meses de cárcel a un acusado por haber incendiado la vivienda en la que residía su exmujer en Cascante en el año 2013. Se le pone y se le impone un año de prisión por delito de maltrato, seis meses por delito de quebrantamiento de medida cautelar y ocho años por el delito de incendio con riesgo para la vida. El condenado echó gasolina al suelo, tiró un soplete y prendió fuego cuando su mujer se encontraba dentro de la vivienda, aunque no sufrió daños personales pudiendo huir. Tiene que indemnizar a la víctima con 7.000 euros por el daño moral y con 242.000 por los perjuicios que ocasionó a su vivienda. Y en Pamplona, policía municipal investiga una nueva agresión otra vez a un conductor del transporte urbano ocurrido en el barrio de Mendillorri durante los pasados días festivos y el hecho viene a suceder a varias denuncias ya de agresiones de los choferes de las villavesas que han llevado a los sindicatos y a trabajadores del servicio a reclamar más medidas como la colocación de mamparas protectoras. Policía Nacional ha puesto en manos de la justicia también los datos de otra investigación, esta vez en torno a la muerte de una mujer boliviana, cuyo cadáver fue hallado el domingo en el interior de un cajero de una sucursal bancaria del Paseo de Sarasate de Pamplona. Al parecer, todo indica que la muerte podría deberse a causas naturales. El tribunal llama a Mariano Rajoy a declarar como testigo en el juicio de la trama Gürtel. Se ha aceptado citar a declarar en calidad de testigo al presidente del gobierno para que certifique si existió una caja B en el Partido Popular durante su etapa de secretario general y como director de varias campañas electorales que se investigan en la causa. La petición ha prosperado a la tercera a petición de la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados a Dade. La decisión se ha adoptado a pesar de la oposición en contra de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. En España no hay precedentes de que un presidente del gobierno haya declarado ante un tribunal. Desde el PP dicen respetar pero no compradir la decisión adoptada. El Partido Popular asegura que la acusación popular hace uso de alegaciones falsas atribuyendo a Rajoy unas funciones que no le correspondían. No, 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 no. Hacienda Fuera le ha entregado ya a los contribuyentes casi 66 millones de euros. Es dinero de aquellos a los que les ha salido a devolver la declaración de la renta que ya han recibido vía telemática. Esta mañana se abría paso el proceso de presentación de la declaración en las oficinas con la documentación tributaria pertinente. La campaña finalizará a finales de junio. El consejero Aramburu visitaba una de las oficinas de atención al contribuyente en las que se puede realizar la declaración de la renta. 116.000 ya se han entregado a los ciudadanos a través de internet y de ese envío. La hacienda ha devuelto ya 65 millones y medio de euros. Se estima que va a elaborar por la vía presencial alrededor de 28.000 declaraciones. En los tiempos que corren, la comodidad de hacerlo online, o sea, hacerlo telemáticamente, pues es una opción que eligen ya cada vez más contribuyentes, que es normal, que es lo que hacemos todos en nuestras actividades cotidianas. Se trata de la primera campaña de la renta en la que entra en juego la reforma fiscal de 2015 suscrita por el cuatripartito. Que con la reforma fiscal hay algún contribuyente que va a pagar más y otros que van a pagar menos. Esa era la intención de dar más progresividad al impuesto sobre la renta. El plazo para solicitar la cita previa se abrió el pasado martes. El trámite se puede realizar a través de la web navarra.es o por medio de teléfono. Además de en las siete oficinas de hacienda repartidas por toda Navarra, los contribuyentes pueden recurrir también a uno de los 499 puntos de atención de las 18 entidades colaboradoras. Al consejero Aramburu se ha referido también a la web ofertada por UPN para hacer simulaciones de la renta y averiguar las diferencias con respecto al año pasado. El consejero considera que no es fiable porque contiene errores. Los técnicos detectaron inmediatamente que tenía errores importantes. O sea, no sabemos la mecánica que han seguido, pero efectivamente si usted hace unas pruebas modificando las bases ve que siempre te da la misma cantidad. O sea, está mal construida. Y luego las referencias, lo que es también preocupante, es que las referencias normativas que se hacen están equivocadas. Porque hacen referencias normativas a la norma del régimen común y no a la de régimen foral. Cerca de 8.000 profesionales de la Sanidad Navarra podrán acceder este año a 355 actividades formativas que se han programado. Los cursos, talleres y sesiones prácticas cuentan con un presupuesto de 342.000 euros ampliable a 462.000. La previsión es impartir 2.300 horas de formación con contenidos que han demandado los propios profesionales. Este año se da preferencia a sesiones de simulación clínica presentes. En medio centenar de estas actividades se quiere favorecer el aprendizaje y la transferencia de las competencias adquiridas en los cursos a los puestos de trabajo reales. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, ha reprobado y ha mostrado su más enérgico rechazo y onda preocupación por la declaración institucional efectuada por la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra el pasado 12 de abril, que criticaba la decisión judicial que suspendía el acuerdo para que ondeara la bandera republicana el día 14. Declaración que contó con el voto favorable de Geroabay, E. H. Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra y que consideraba una agresión a la soberanía del Parlamento y un ultraje a las más de 3.500 personas asesinadas en Navarra. En un comunicado, Galve ha calificado de falta de respeto institucional y señala que olvidan que el acatamiento y respeto de la ley de las resoluciones judiciales constituye la esencia del Estado de Derecho. Reacciones políticas tras la participación del concejal José Abaurrea en las jornadas por la memoria histórica celebradas ayer en Cádiz. El Partido Socialista del Ayuntamiento gaditano reprobó la presencia del Edil de Bildu de Pamplona, asegurando que alguien que durante años ha justificado y no ha condenado los crímenes de ETA está deslegitimado para hablar de democracia y de víctimas del franquismo. En la misma línea se ha pronunciado UPN. Primero fue la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez, la de Pachi López con el propio candidato y ahora le toca el turno a Susana Díaz. La plataforma Navarra con Susana Díaz organiza este viernes a las 7, un acto en la sede del PSN al que no acudirá la presidenta andaluza. Así estarán Eduardo Madina y Antonio Miguel Carmona. Se trata de un encuentro abierto a la militancia de cara al proceso de primarias que, como saben, se celebra el próximo 21 de mayo. Ya saben que este año Navarra Televisión celebra su quinto aniversario y con motivo de esta fecha queremos repasar los temas que entonces eran noticia. Fue en 2012 cuando la nueva cárcel de Pamplona abrió sus puertas una infraestructura con 100 millones de presupuesto que supuso el derribo además del anterior centro penitenciario. Hace cinco años, el centro penitenciario Norte II, la nueva cárcel de Pamplona, abría sus puertas. Una infraestructura costeada por el Estado con un presupuesto de 100 millones de euros, 504 celdas con capacidad para más de 1.000 reclusos distribuidas en 10 módulos distintos. La cárcel fue inaugurada por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Iaz. Esta prisión la diseñó, la ejecutó la anterior administración, el anterior gobierno socialista. Nosotros la inauguramos ahora. He dado orden de que no se ponga en servicio la piscina aclimatizada y he dado orden de que no se pongan televisiones de plasma en las celdas. Creo sinceramente que no son necesarios esos elementos suntuarios para una prisión. Con esta inauguración se daba luz verde a un proyecto que ha tenido que sortear ciertos inconvenientes y que ha contado con la oposición de colectivos por la ubicación de la infraestructura. En 2009, el Ayuntamiento de Pamplona recurrió al Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros por la que se excluía la declaración de impacto ambiental. La colina de Santa Lucía es una zona paisajística protegida. El alto tribunal todavía no se ha pronunciado. Pues ahora ha desaparecido esta reserva paisajística, como veis. Aquí han tenido que hacer un escalador. Han desmochado una colina en el centro y solamente nos quedan las otras dos colinas de los laterales. El proyecto contó también con críticas por sus dimensiones. Desde asociaciones como Salaqueta creen que las 104 celdas con dos camas podrían convertirla en una macrocárcel. Tras la inauguración de la cárcel se procedió al derribo del antiguo centro penitenciario, la vieja cárcel de Pamplona, una decisión polémica adoptada por el Ayuntamiento que optó por derruir mientras unos 100 profesionales entre cineastas, arquitectos y periodistas abogaban por abrir un proceso de participación sobre qué futuro darle al inmueble. Se llama Roberto Canessa y es uno de los 16 supervivientes del accidente aéreo de Los Andes ocurrido en el año 72 llevado al cine por la película Viven. Hoy cuenta su historia y cómo esta experiencia inspiró su vocación por la medicina y por salvar vidas en el libro Tenía que sobrevivir. Para Canessa lo que sucedió en Los Andes fue un experimento de una mano maldita. En lo alto de la montaña pasó más de dos meses haciendo frente al frío y al hambre. Cuando se enteraron por la radio de que habían dejado de buscarles escaló la cordillera junto a su amigo Nando Parrado para llegar finalmente a Chile y guiar el rescate de los amigos atrapados en el fuselaje. Sin embargo, no se considera un héroe. Es una historia que es diferente de vista de afuera que de vista de adentro. La gente habla de héroes de Los Andes. Nosotros seamos los miserables de Los Andes, los desgraciados. El mundo nos da por muertos. Hoy reconoce que se salvó porque supieron trabajar en equipo, porque sabía que su madre le necesitaba junto a ella y porque en todo momento estuvo acompañado del que llama el dios de la montaña. El dios de todos los días es el que te dice que no, no tomas, no bebas, no cometas actos, no, no, no. Y ese es el dios que me está desesperado y le decía, por favor, Dios, ayúdame. Yo quiero vivir, quiero volver a mi casa. Lo más duro de volver a casa fue explicar a los familiares de los muertos que sobrevivieron gracias a que se alimentaron con sus cuerpos. Nosotros hemos hecho un pacto de que nuestros cuerpos sirvieran para alimentar a los demás. Ese pacto que se hizo, que nosotros entendíamos y que no pretendíamos que los demás se entendieran, pero que sí manejaran la verdad. Los psicólogos no pensaban que fuesen a recuperarse jamás de aquel trauma, pero Canessa goza hoy de una vida plena, formó una familia con su novia de siempre y consiguió terminar su carrera de medicina. De hecho, es hoy un reconocido cardiólogo infantil y en su nuevo libro Tenía que sobrevivir cuenta cómo esta experiencia inspiró su vocación para salvar vidas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra Seis partidos le quedan a Osasuna en primera si un milagro no lo remedia. La plantilla ha vuelto esta mañana al trabajo tras la derrota por 3-0 frente al Atlético de Madrid. Vasilevic espera recuperar al OE para recibir el sábado al Sporting en una jornada en la que, pase lo que pase, los rejillos no certificarán su descenso que está próximo. Despedirnos de la afición ganando yo creo que siempre es bueno y vamos a intentarlo. Bueno, a pesar del daño complicado que hemos tenido evidentemente, gracias a ellos las cosas, pues bueno, los últimos dos partidos esos contra Alaves y Leganés nos fueron bien y bueno, pues pudimos darles la victoria en casa y yo creo que vamos a intentar hacerlo otra vez contra el Sporting. Y en Tajonar esta mañana se ha puesto en marcha la primera edición del torneo interescolar femenino de la Fundación. Se han disputado un total de 5 partidos con victorias de la Raona, San Fermín, Cardenal Irundain, Erreniega y Sagrado Corazón. También volvía hoy al entrenamiento el rival de Osasuna, el Sporting de Gijón lo ha hecho además de forma accidentada. Lillo es duda para el partido después de que se tuviera que retirar de una sesión matutina por un fuerte golpe en el tobillo. Este es el momento en el que tenía que abandonar el entrenamiento en la ciudad deportiva de Mareo. Para el Sporting la permanencia pasa por ganar en Pamplona. Los asturianos están a 5 puntos del Leganés con 18 todavía por disputarse. Tenemos que aprovechar para traer 3 puntos porque si es así vamos a tener bastantes opciones y una oportunidad que no se nos puede escapar. Sabemos que no va a ser nada fácil porque aunque la clasificación vaya a Navajo tienen un gran equipo y más jugando en casa y tenemos que salir a morir y a intentar traer los 3 puntos. Caray Cruz, para los representantes navarros en la primera división de fútbol Sala, el empate de Astil Vidal les aleja de los play-offs mientras el Magna Grupea dio la campanada con una victoria de prestigio. Magna Grupea visitó la pista de la sexta jornada líder Barcelona muy mermado por las bajas de hasta 4 titulares. Los navarros aguantaron las primeras acometidas del conjunto culé. Arasa también pudo marcar pero fueron los locales los que estuvieron más cerca. Aunque finalmente Sota se adelantó gracias a un tanto del brasileño en el 12. Los palos fueron protagonistas primero para el Barça y después para los de Irurzún. Se repitió en el arranque de la segunda parte. Del posible empate se pasó al 0-2 gracias a Rafa Usín. El ex-cule lo celebró con rabia. Como también Víctor quien marcó tras meses lesionado un 0-3 emocionante. Eric Martel puso un sorprendente 0-4 a 7 para la conclusión. Y a pesar de que Ferrao estrenó el marcador blaugrana un viejo conocido como Tolra erró en el pase y se marcó en propia puerta. Arasa redondeó la goleada con el 1-6 a 3 para el final. Victoria inesperada que aupa a Magna a la quinta plaza y le permite soñar con la cuarta que mantiene el Jaén a dos puntos de distancia. Aspil Vidal fue el que desaprovechó su oportunidad y dijo prácticamente adiós al playoff tras empatar a dos frente a su inmediato superior el octavo Catgás. Los de Pato dispusieron de la primera ocasión del partido. Sin embargo fue el conjunto catalán el que se adelantó en el minuto 4 tras este penalti. Molina evitó el 0-2 con una doble parada sensacional. Lucas igualó la contienda en el 14. Tras el descanso esta devolución al portero permitió otra jugada franca para el Catgás que Corvo no desaprovechó en el 23. Luzma empató poco después. Cualquiera de los dos equipos pudo llevarse el triunfo en los minutos finales. Cuatro puntos separan a ambos con seis en juego en las dos últimas jornadas de la Liga Regular. El Beti Anaitas una visita mañana al Huesca en su partido adelantado de la Liga Sobal porque el domingo disputa en Pamplona la ida de los cuartos de final de la EHF frente al Magdeburgo. Los de Juanto Apezechea deben ganar a un rival directo por la lucha por la quinta plaza y además reencontrarse con la victoria pues el pasado sábado perdían en Logroño. Derrota por 34-27 que a su vez rompió una buena racha de seis triunfos en los siete últimos partidos del campeonato doméstico. Entre los cuatro jugadores del Naturhaus está Albert Rocas lograron 27 de los 34 goles del conjunto riojano. Perder aquí es evidentemente una de las pistas donde puedes perder pero teníamos muchas ganas de ganar la verdad es que teníamos muchas ganas de ganar aunque bueno lo que te comentaba ha sido también baja de última hora nuestro pivote Ander veníamos ya justos en defensa estábamos pues bueno estábamos justos con dos chicos del segundo equipo y bueno pues hoy sobre todo contra un rival de la entidad de Naturhaus todo eso se nota y creo que los minutos finales ellos han llegado más frescos que nosotros. creímos en ti cuando montaste tu propia empresa creímos en los frutos de tu negocio creímos en ti cuando apostaste por tu profesión en Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra ya conocemos los seis carteles finalistas en el concurso de las fiestas patronales de Tudela el jurado ha escogido estas seis obras de entre un total de 28 presentadas este año ha habido menos participación que en otras ediciones el año pasado se presentaron al concurso 44 obras frente a las 28 de esta edición ahora serán los tudelanos los encargados de elegir a través de votación popular que tendrá lugar entre el 25 de abril y el 4 de mayo hay obras ambientadas en el famoso kiosco y su revoltosa la santa santa ana el puente de Tudela o los gigantes tampoco faltan las alusiones al toro y al encierro y ahora cruzamos de sur a norte vamos a detenernos en uno de los actos más coloridos y singulares que nos ha dejado la semana santa en Navarra se trata de la cita con los volantes de Balcarlos un acto folclórico reconocido como bien de interés cultural de Navarra la tradición manda que los danzaris recorran las calles de la localidad y bajen también bailando el puerto de Ibañeta en una fiesta que se prolonga durante todo el día este año la novedad ha sido la incorporación del grupo de mujeres de danzaris de Balcarlos haciendo que ellas también fueran protagonistas bailando por primera vez en un acto que hasta ahora había sido exclusivo para hombres pues así con los volantes de Balcarlos nos despedimos la actualidad volverá mañana a los horarios habituales a las dos y media con Ricardo Veitia disfruten de la noche ¡Gracias!